Hace un año, las calles del barrio Vista Verde se convertían prácticamente en ríos tras el desborde del Talamochita. Llegamos con las cámaras de C20 a un año de las trágicas inundaciones villamariense que también afectaron parte de Villanueva. Dialogamos con los vecinos para conocer cuáles son sus temores, cómo viven actualmente, si el municipio aún se acuerda de ellos. Es mucha tristeza de que no hubo mucha alerta de avisar con más tiempo cuando se estuvo inundando todo esto. Y bueno, yo cuando vino el agua, vino a la parte de mi casa, al río Desaguadero, a las seis de la mañana, siete y media, me tuve que evacuar con mi perra y salir con lo que tenía puesto, con botas, pantalón y salir así nomás. Y después, a los días, venir con un amigo a poder sacar las cosas, herramientas de trabajo y todo eso. Cuando entramos la primera vez, entramos con una lancha para sacar las cosas, me llegaba a un metro a la altura de la cintura, en la parte de la calle, en la cuadra mía. Y a algunas partes, a algunas casas, todavía hay gente que no, por lo menos lo que yo sé, que no han podido volver, otros han vuelto a los 15, 20 días. Yo volví casi a los dos meses, ir sacando de a poco, ir limpiando, viendo cómo limpio, porque ya es una época que acá es muy húmeda y recién como en septiembre, octubre, se pudo empezar a secar adentro. Recuerdo muchas cosas, la sensación fea cuando la cintura de los bomberos pasaba por la calle y te golpearon la puerta y te decían que te tenías que ir y levantarte y ver que la calle ya era un río. Cuando los bomberos me levantan a las 4 de la mañana, acá estábamos parados, era el río, era el río. ¿Qué ha quedado, qué secuelas han quedado de esa situación tan lamentable? Bueno, además de los daños materiales, los chicos tienen mucho miedo, mis dos hijos cuando crece el río van a cada rato con sus amigos en la bicicleta a ver cómo está, si creció, si bajó, si subió, es decir, queda el miedo, ahora que está creciendo el río uno está con mucha angustia, pero suponemos que esta vez han manejado bien el Ike Piedras More, la prueba está que ha llovido y no nos hemos inundado. Regresar es horrible, horrible porque tenés en tu casa 20 centímetros de barro podrido, con un olor horrible y ves todo sucio, todo arruinado, muebles, ropa, cosas de los chicos, qué sé yo, es muy, muy desagradable, muy triste. El municipio, bueno, sí, en un primer momento cuando se instaló ahí en la calle y nos proveyó de vacuna, de off, de lavandina, de lo que necesitamos, sí, nos sentimos muy apoyados en ese momento y después, bueno, como siempre, a medida que van pasando las cosas, se olvidan y tienen otras prioridades y bueno. Gracias.